En el orden de ingresados, la verdad que valoramos muchísimo, creo que se valora muchísimo la aprobación de la maestría en Educación Física y también además reconocer que de un tiempo a esta parte se ha dado una oferta de cursos y de oportunidades de actualización para los egresados que son sumamente positivas para la comunidad. Creo que está ahí en el vínculo, creo que es lo que falla y creo que es parte tanto de INICEF Institución como el cuerpo de egresados que ya te digo, la gran mayoría no nos formamos en una cultura de co-gobierno, entonces hay cosas a ir a aceitar. Yo creo que cuando esta relación de egresados en co-gobierno vaya creciendo, ahí la dinámica del orden con la institución va a cambiar muchísimo.